Lo oyes, lo hablas, lo compartes y juntos lo hacemos crecer. Un idioma que nos incluye, una lengua que hace universal lo diverso, una cultura que cambia la diferencia por entendimiento y construye cada día puentes en un mundo complejo, donde los hablantes del quechua, el catalán o el aymara pueden encontrarse, donde esa identidad compartida tiene un nombre, español. Porque en español se inventó la novela, en español hablaban quienes una y otra vez reinventaron la pintura y hoy lo hablan los que cada día renuevan la gastronomía del planeta. En español se ganan medallas y se hace ciencia. Por eso cada nuevo hablante de español es un embajador, un hispanista. Reflejo de pluralidad y riqueza, de curiosidad y disfrute. Y todos, aunque vivamos aquí y allá, somos hispanistas que llevamos lejos la alegría de la palabra y abrazamos los valores que nos rodean con la fuerza de mil acentos. Hispanistas que nunca olvidamos dónde está el lugar en el que desde hace 30 años nos ayudan a ser como somos.